qué tal saludos para los seguidores nuevos esta página es de tutoriales de fallas de bochos fallas extrañas que nos salen que es lo que hacemos más común pero esta semana ya los que nos están siguiendo saben que fuimos a correr a ferris texas la semana pasada entonces subimos un vídeo donde comentábamos de que alguien dijo deja de poner de carreras con un poquito más de tutoriales vamos a regresar con tutoriales raza pero de noche esta semana ya preguntamos y viendo los comentarios de la banda que dicen javier también sube de carreras porque queremos aprender de eso entonces vamos a empezar a subir esta semana no más esta semana la que sigue ya sigue de tutoriales de las carreras hoy tengo felicidad al señor óscar varela que ganó quedó en primer lugar el señor en la categoría blake gramblers espero que disfrute el vídeo y la que nos siga nomás atrasado con los vídeos porque tenemos un montón de vídeo raza para subir tenemos a los grillos que vieron a correr del df tenemos la caribe del señor césar pérez un caribe que andaba volando que tengo unos resultados pensar que sigue la caribe también tenemos el vídeo de la dinastía de la tripa mario la tripa y que trajeron un bocho pro stock tenemos un montón de vídeos para subir como les comento no sé si estoy más atrasado con los vídeos para subirles a ustedes o más atrasado con el trabajo pero bueno a no vamos a llevar despacito raza los seguidores nuevos aguanten vara aguanten vara esta semana solo es carreras la que sigue volvemos con tus con los tutoriales que también tenemos un chorro de vídeos de fallas raras que nos han salido últimamente con este bocho y con este y se las queremos compartir no más aguanten aguanten ahorita por lo pronto felicidad al señor óscar varela primer lugar espero que disfruten vídeo raza desde monterrey nuevo león el señor óscar varela y y y y y y y y Ahí le va a soltar arriba, suelta, ahí frenó, ahí está. ¡A huevo, cabrón! La pinche luz de son. Ahorita quedan cinco unidades. Y califica como él sacó la mejor reacción en la carrera pasada, tiene el derecho a irse solo. ¡A huevo, cabrón! Esa es la desde Monterrey, la final. ¡Venga, venga, ahí estamos! ¡A huevo! ¡A huevo! La gran final. Felicidades al señor Oscar Malera. Siete cincuenta y uno. Pues vamos a la Pachangón a festejar, no hay de otra. Si ven cómo se escucha este motor así, es una melodía. Este motor prendido. Este es un carbador, la marca es Q... Es que la luz no me deja esa. Q Fuel. Es muy parecido al jole. Este es siete cincuenta. Ocho cincuenta. Este, desde que se compra, ya se compra para alcohol. Porque sabemos que ya les hemos comentado. ¿Alcohol, metanol o etanol? Ahí después platicamos qué diferencia entre una cosa y otra. Cada vez que es de metanol. De hecho, ¿es alcohol o etanol? ¿Qué le pasa a esto? Alcohol. Metanol. Este es de metanol. Entonces, estos son los cerebros. Esta parte... Es que necesito la luz. Esta parte azul que ven aquí, le llamamos nosotros los cerebros. Aquí este es el depósito de esta parte. Con este ves aquí el nivel, con ese vidrio. Ahí le puedes subir y bajar el nivel con esta aguja. Entonces, estos cerebros ya vienen para alcohol. Entonces, si tú compras un carburador para usarlo con alcohol de gasolina, tienes que hacer ahí unas modificaciones. Entonces, este viene exclusivo para alcohol. Porque, pues, obviamente, más grande el flujo, el volumen de combustible. Porque, como el alcohol es muy volátil, lleva el doble de lo que es gasolina. Hablando en moléculas o en partes. Si ocupas un mililitro de gasolina para que prenda, en esto ocupas 1.8. Casi el doble. Nada más hubo una persona que te apostó en contra, te lo voy a decir, güey. ¡Teto! 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 ¡Achamaicho! ¡Eh, ahora sí ponle un sorredillo! ¡Eh, ponle un sorredillo, güey! ¡El musicón! ¿Dónde está el pinche de la bocinona? ¿Dónde está la bocinona? ¡Felicidades, señor Oscar Varela! ¡No!